Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús enseña a sus discípulos a orar. Primero que no sea una oración con muchas palabras, porque Dios ya conoce lo que le vamos a decir. La palabrería en la oración indica falta de fe. No se critica simplemente la inútil repetición de las fórmulas de oración, sino la instrumentalización de Dios, que queda reducido a un poder que se doblega a los propios deseos del ser humano, a fuerza de repetir en modo exasperante unas fórmulas precisas. Y a que Dios no se le puede instrumentalizar. El Padre sabe lo que necesita el que ora. Jesús primero nos enseña a pedir las cosas del Padre, y después las necesidades de la comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, empieza diciendo. Acuérdamos como un Padre que le hablemos con gran confianza y amor, decirle a Bá. Esto supone el compromiso de portarse como hijos, y no privar a las personas de su libertad, su dignidad, su felicidad. Reconocerlo como fuente de vida y de amor, que estás en el cielo, indica la trascendencia y la invisibilidad de Dios. Santificado sea tu nombre. No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones, sino en el sentido de que pedimos a Dios que su nombre sea santificado en nosotros. Y si fuimos santificados en el bautismo, perseveremos en esta santificación. Todos los días podemos dilinquir y por eso necesitamos ser purificados. Venga tu reino, que el reino de Dios que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión, venga a nosotros, que hagamos presente este reino en el mundo, que seamos fieles al mensaje de las bienaventuranzas, por lo que se va creando la nueva sociedad. Hágase tu voluntad, que se realice en la tierra la voluntad que el Señor ha decidido en el cielo. La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, en no hacer el mal a los demás y tolerar los que nos cesen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, el amar al Señor con todo corazón, el no anteponer nada a Cristo, el mantenernos unidos a su amor, el estar unidos a la cruz con fortaleza y confianza, el ser fieles al Señor. Luego pasa a nuestras necesidades, dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. La palabra pan es el alimento, el pan cotidiano, pero también es el pan de su palabra. Y a Cristo mismo, él es el pan bajado del cielo. Tres alimentos. Y que se nos dé cada día, que no nos veamos privados por alguna falta grave. Quien coma de este pan vivirá eternamente, dice Jesús. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Confesemos nuestros pecados, pidamos perdón, pero también que perdonemos a los que nos ofenden, pues es imposible alcanzar el perdón que pedimos, si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han ofendido. Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará sus pecados. Seamos pacíficos y permanezcamos en la paz de Dios y con nuestros hermanos. No nos dejes caer en tentación. No se trata de una tentación determinada, sino de desviarnos del camino de Jesús. No usar de sus dones para propio beneficio. Y líbranos del mal. El malo, el malo es el diablo que nos tienta a separarnos del Señor. Señor, que el Señor no permita que la comunidad ceda a sus halagos. Las cuatro peticiones muestran cómo deben ser transformadas las estructuras de la comunidad para que todos los hijos e hijas de Dios vivan como hermanos. Pensemos el Padre nuestro con lentitud, pensemos en sus palabras, en la oración de los que son hijos de Dios. En ella contiene los motivos y los valores que han de movilizar nuestro comportamiento. Que el Señor los bendiga. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.